En el vídeo de hoy os traigo una planta que muchos conocéis que es el aloe vera. Es una planta muy versátil, tiene muchos usos, pero quiero que os quedéis con una característica que es propia del aloe. El aloe contiene germanio, que es un mineral que viene del espacio de fuera de la tierra. Y este mineral lo que hace es que el aloe tiene un gran poder regenerador celular, o sea, va al daño en el ADN. Por lo tanto, el aloe, pues si tiene esta propiedad, pues imaginaros lo que puede servir para daños en la piel, daños en el estómago, daños en el pelo. O sea, cualquier tipo de regeneración que necesitemos, pues usemos aloe. Por lo tanto, se usa para la caída del pelo, para regenerar la piel, cuando nos la hemos quemado, para úlceras gástricas, para gastritis. Bueno, tiene infinidad de usos. El aloe se puede considerar como medicinal, o sea, está en su máxima potencia cuando empieza a sacar la flor. Por ejemplo, este aloe está a punto de sacar la flor y ahí estará en su máxima potencia. Hay muchas variedades de aloe dentro de su familia. Este es aloe vera, luego también está el aloe que crece en las Islas Canarias, que es el aloe barbadensis. Bueno, cada uno tiene alguna propiedad que lo distingue, pero sobre todo en su aspecto externo. Sabéis que el aloe también tiene el gel y el azíbar. Cuidado con el azíbar, que es un líquido de color marrón porque se oxida. Este azíbar puede ser extremadamente laxante. Por lo tanto, cuando cogemos una penca de aloe, la tenemos que dejar una noche en un vaso, puesta en posición horizontal hacia abajo, para que suelte el azíbar. Bueno, aquí os he dado una pincelada del aloe. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.